La Naked de la marca es la Victory Blackline R350, una moto compacta, ágil, maniobrable y está lista para la calle. Estos motores de la marca están muy bien desarrollados, tienen 347 centímetros cúbicos, un motor de alta compresión, doble árbol de levas, que nos entrega 39 caballos de fuerza a 9.500 RPM y 32.8 Nm a 7.500 RPM. En estos modelos encontramos un sistema eléctrico de alta tecnología. Iluminación Full LED, direccionales integradas en el carenaje. En sistema de frenos, unos frenos delanteros J-Juan con cuatro pistones, discos de freno de 300 milímetros y ABS Bosch de doble canal. En cuanto a las llantas, tenemos unas llantas tubeless con rines de aleación y sensor de presión de aire en las ruedas. En este modelo no podía faltar la suspensión delantera invertida, muy deportiva y ajustable. También tenemos un tablero TFT, full color, con toda la información que necesitamos saber de la motocicleta, conexión Bluetooth y cuatro diferentes interfaces para personalizarla. Tenemos también comandos retroiluminados, lo que te permitirán hacer más fácil la conducción. Tenemos apertura del depósito de combustible desde el comando derecho, electrónicamente, al igual que el asiento. La parte trasera, equipada con un disco de freno de 230 milímetros y adelante tenemos una rueda de 120-70 rim 17. Atrás, una rueda de 160-60 rim 17. También con sensor de presión de aire, bono amortiguador para mayor confort y el insignia de la marca, el doble móvil. Recuerden que si quieren encontrar más información de este modelo y los otros modelos de la marca Victory Blackline Sontes, pueden entrar a la página www.autecomobility.com. Ahí encontrarán toda la información que necesiten.